Que soy un perro me dicen las mujeres, porque he tenido más de una relación Sin compromiso disfruto sus placeres, así es mi mundo, así es mi vida, así soy yo Cuando me gasto todita la semana, sin compromiso buscándome un amor Me da lo mismo si se pierde o se gana, sufre mucho y se pierde en el amor Nos desquitamos en una misma cama, cuando jugamos al amor y la traición ¿De qué me sirve ser un hombre sincero y respetuoso ante las leyes del amor? He comprendido que un amor verdadero, en esta vida el de una madre y el de Dios He comprendido que un amor verdadero, en esta vida el de una madre y el de Dios